¿Qué da? Qué poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Nada Nada De qué hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Y alguna vez Haciendo una locura Un beso Un beso Y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer Para no hacer Bajamos la mirada Bajamos la mirada Ni siquiera Bajamos la mirada Como el aire Queda Como el aire Necesita Verme Como el aire Necesita Como el aire Necesito Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rincón Y cantar, y reír, y sentir sol, amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir sol, amor ¿Qué pasa si se que ha hecho así? Bueno, no, 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 no. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás me olvidarás me olvidarás me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas, por qué te vas, por qué te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas yo soy rebelde porque el mundo me He hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente en comprensión y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad y soñar. Y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes no ríen El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Como a solo necesito yo Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño Un farol Porque te vas 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 Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque te vas Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Sabe de qué hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja A ver que nuestro amor Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y todo cambió de un amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el rincón Y cantar Y cantar Y reír Y sentir Y sentir Yo soy rebelde Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie Porque nadie Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Que es feliz Y quisiera ser feliz Y quisiera dar Lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar Y cantar El rencor Y cantar Y reír Y sentir Sol amor Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Y bailando conmigo Una pena lejana Que llega a mi alma Y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Y ya quiero volver A encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Yo pretendo saber Por qué extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como solo Como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como solo necesito yo Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Yo lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Me olvidarás Bajo la penumbra De un farol Se dormirán Se dormirán Todas las cosas que quedaron Por decir Se dormirán Se dormirán Junto a las manillas De un reloj Esperarán Esperarán Todas las horas de mi amor Serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Todas las promesas Todas las promesas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Yo lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Porque te vas Me desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron Por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron Por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor Serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor Serán contigo Todas las promesas de mi amor Me olvidarás Me olvidarás Junto a las personas No lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Gracias por ver el video. 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 Yo pretendo saber porque extraña razón hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos. Para hacer que su mirada ríen. Con mis besos y... Queda... que poco queda... de nuestro amor... eso queda... con ganas de llorar... haciendo... solo quedan... de llorar... y... y... y...